Pan de la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios. Esa filiación, esa salvación que nos hace de ser hijos de Dios va a ser mucho mayor de lo que podemos pensar. Pero tenemos que ser perseverantes, no podemos desistir de nuestra fe. Así igual el Salmo nos va a decir que Dios ha hecho grandes cosas con nosotros, ha estado grande con nosotros. Esa grandeza de Dios no es otra cosa que la historia de la salvación, pues Él desde tiempos antiguos siempre ha estado buscando al hombre para que el hombre sea capaz de acercarse y ser llamado hijo de Dios. Entonces, no solamente creación, sino que somos hijos en adopción. Eso también nos lo va a decir el apóstol San Pablo. Y finalmente encontramos dos bellas parábolas acerca del reino de los cielos. La primera es la del grano de mostaza y la segunda la levadura. ¿Qué podemos sacar acerca de estas dos interpretaciones o de estas dos parábolas que se nos da? Pues que aunque la semilla de mostaza sea pequeña y la levadura también sea un polvo, cuando son aplicadas, cuando son sembradas, realmente crecen de manera exuberante. De igual manera, el reino de los cielos, que aunque nuestra misión de colocarlo, de darlo al mundo, de anunciarlo, parezca algo pequeño, puede dar verdaderamente grandes frutos. Así que, queridos hermanos, esa es la invitación del día de hoy, que pensemos acerca de la misión que se nos ha dado. Jesús nos dice que vayamos al mundo y proclamemos el Evangelio, que enseñemos lo que Él nos enseñó a nosotros. Que aunque nosotros seamos pequeños, aunque nosotros podamos llegar a ser insignificantes, de pronto en cuanto a conocimientos del mundo, este conocimiento va a ser fructificar, va a crecer, va a dar mucho fruto. Será un elemento que dará esperanza a otros. Por eso no podemos quedarnos callados, porque Jesús nos lo ha dicho, es nuestra misión y también nuestra fe. Nosotros hemos recibido este regalo y también depende de nosotros dar este regalo a los demás, para que los demás se encuentren la esperanza y la salvación. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo. Más información, sanpablo.com De la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios